Mi nombre es Magalisa Nin, soy la encargada de bolsones. En el día de la fecha estamos en el punto de la avenida 25 de Mayo y Padre Grotti, nuevamente con los bolsones saludables. Cuenta con cebollita, perejil, acelga, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo, papa, cebolla y morrones. Son nueve productos en total. El costo de cada uno de los bolsones es de 200 pesos. También los bolsones de frutas cuentan con cinco frutas que son pomelo, banana, naranja, manzana y mandarina. Nosotros nos encontramos martes y jueves en los siete puntos de la ciudad, que son justamente este, el de avenida 25 de Mayo y Padre Grotti, el de la Rivada y Pringles, de Anfunes y Foteringan, Foteringan y Yunca, en la municipalidad sería. Después también estamos en la avenida Napoleón Uriburu y Eva Perón. Estamos en la Néstor Kirchner y Juan Víscaro, que es en diagonal al Super 9. En todos los puntos cuentan, estamos dos personas que están comercializando los bolsones. Una es la que cobra y la otra es la que le acerca el bolsón a los consumidores, digamos. En cada punto cuenta con una tipo soda, digamos, que es para que justamente los clientes no se acerquen a tocar las bolsas. Por eso, cada punto tiene en una bandeja exhibido los productos que tiene cada bolsón. Esto ayuda a la economía de la casa, de todos los vecinos. Y bueno, tratamos de seguir con todas las medidas de sanitización que nos imponen desde el gobierno nacional, el provincial y, por supuesto, el municipio también. Totalmente conforme, porque los productos que contienen cada bolsón son de muy buena calidad y, sobre todo, tienen un buen precio, porque hoy en día nos vamos a una verdulería y va a ser bastante difícil conseguir la cantidad de productos que tiene cada bolsón a ese precio. Son locales, ellos justamente son productores de mojón de fierro. Hay distintos productores que son de lote 4, también hay algunos que son del interior. Y bueno, sí, los ayudamos a ellos justamente a la economía de su casa y, por supuesto, al del vecino también. Los productores que se quieran sumar se pueden acercar o mandar un mail a direccionfinan.desarrollolocal.com o está también la fanpage, que es Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local. La oficina está en San Martín, 1061 Altos, que sería arriba del paseo de compras. Que sean productos locales, que tengan, por supuesto, una pequeña huerta en su domicilio o en algún espacio que ellos puedan cosechar de amor. 23 Noticias 23 Noticias